El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, lamentó el saldo de cuatro personas quemadas con pólvora durante el fin de año. Lastimosamente es un balance negativo el cual tenemos para fin de año en el tema de quemados con pólvora en el distrito Barranca Bermeja. Lastimosamente el primer reporte lo tenemos de un niño de nueve años con quemaduras de segundo y tercer grado en su mano izquierda por estallido al parecer de una papeleta, asimismo una segunda persona quemada de 42 años con herida de 3 centímetros en mano derecha, lastimosamente una menor de 11 años con quemadura de tercer grado en boca en el labio inferior y lastimosamente una niña de un año con quemaduras en cuero cabelludo región pareteal izquierda. A pesar de la intensa campaña adelantada por parte de este organismo de socorro al advertir que la pólvora no es un juego de niños, el mayor número de quemados son menores en este distrito. Y le hacemos un llamado respetuoso que todavía queda en las fiestas de reyes y donde invitamos a que por favor no mezclemos la pólvora con el licor y por supuesto no permitamos que nuestros menores, nuestros hijos manipulen o utilicen pólvora. Estas consecuencias lastimosamente traerán cicatrices de por vida para estos menores de edad. De acuerdo con las normas vigentes, los padres de los menores quemados deberán ahora explicar ante las autoridades por estos hechos.